Ey, 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 si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí que yo te dije que sí fui, ey Ey, qué tal gente, bienvenidos a la nueva sección para el canal que es de... Traducciones... Exacto, no van a entender hasta que vean el video, así que disfruten, bye Creo que es la veinticuatroava sección que traes, pendejo Ey, vamos a ver a la Julieta, ey, vamos a... ¡Woohoo! Ey, ey, vamos a... Ey, un drifto Muy drifto, ¡Woo! ¡Ey, un drifto! ¡Woo! ¡Otra vez, pendejo! Ah, la Julieta está bien pendeja, vive al otro lado, el río ¡Qué propósito! ¡Río, pendejo! Con permiso, señora Eh, vale, eh, cura, eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? Te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te ramo, necesito Te dejas cambiar Así las contesto ¡Sí te... ¡Ojo! ¡Pos siento! ¡Que se baje el manco de ahí! Ey, yo sé manejar helicóptero, pendejo ¿Qué? ¡Cállese! Y vamos a volar Entre sábanas blancas ¡Uy! What the fuck are you saying? Oh, this is real gangsta Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón Uh, eh, uh, aprende a manejar Puto ¡Eh, eh, aprende a manejar! ¡No! Hello, eh, eh, sí, o sea, ya, me trae un pedido de pizza, mucha gra... ¡Uy, qué rápido, eh! Usted me trae la pizza... ¡No! ¡Police! ¡Police! ¡Madafaka! ¡Yes! ¡Stop the car! ¡Ah, verdad, ya estopeó! ¡Uy! ¡Oh! ¡La policía sí manda! Hello, eh, hace frío y estoy lejos de casa Sorry, sorry, eh, cuídate que me se... Hasta luego Bueno, yo iba, yo solo he avanzado por aquí ¡Uy! ¡Uy! Vamos a llamar a 911 Ah, mira, me está llamando mi primo Hola, ¿qué tal? Este, sí, este, no sé, estoy acá paseando, la verdad, ¿no? Eh, si te invito a una copa y me acerco a tu boca ¡Dije, si te invito a una copa! ¡Que hecho, por Dios! ¡Huye, huye! ¡Eh! ¿Tú no sabes que yo se maitoa? ¡Ay! ¡Ey! Ven aquí ¡Pinch! ¡Oh! ¡Muy! ¡Tai! ¿Por qué vivo en un quinto piso? No lo sé ¡Roman, pendejo! ¡Uh! Soy Illuminati, pendejo ¡Ey! ¡No soy Illuminati! ¡Sí! Illuminati, dije Aquí estamos, ready con el chuzo, listo para el asalto ¡Oye! Esto es un asalto, señora Véngase para aquí, que lo chufé ¡Oye, oye, oye! Véngase, oye ¡Uh! Ya no quieres el carro, ahí está firme, que está feo, eh ¡Aquí! ¡Soy ministro! ¡Oh! ¡Arre! ¡Uh! Pasó, perro ¡Eh! Mira, una dancita, una dancita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si te invito la copa! ¡Ah! No ocurrió nada ¡Vamos! ¿Qué anda, perro? ¡Estamos en pelea! ¡Ay! ¡El helicóptero de arriba, que baje! ¡Eh! ¡Policía, policía! ¡Eh! ¡Me están robando! ¡Policía, me están robando! ¡Que tú eres, político! ¡Ahí estás, por pendejo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oy! ¿Está bien? ¡Ja, ja! ¡Está bien, pendejo, pa' que te caiga! ¡Ah! ¡A ver, vamos a subir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Me toco! ¡Policía, párese ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alien pilló un taxi! ¡Eh! ¡Señor! 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 ¡Me quedo atrapado! ¡Ay, qué lindo está este día! ¿Qué es eso? ¿Un avión? ¿Un pájaro? ¡No! ¡Están lloviendo personas! ¡Je, je, je! ¿The fuck, bro? ¡Eh! ¡Nos olvidamos el paracaídooo! ¡En un barquito! ¡Pam! ¡Ay, qué bonito! ¡Un rompe muelle! ¡Un rompe muelle en el agua! ¡Aladino padrino! ¡Soy un policía bien cabrino! ¡Wow! ¡Oh! ¡Puto! ¡No me toques! ¡Rum, rum! ¡Dijo perras! ¡Au! ¡Toma, en el hocico! ¡Eh! ¡Mujer! ¡No me toques! ¡Me voy! Soy. ¡Soy un antifeminista! ¡Oh, poe taxi! ¡Esa es el taxista que yo conozco! ¡Ahora sí! ¡Llévame! ¡Camin, casé! ¡Qué proooo! Oh, no, no, NAO. ¡Respeta el semáforo! Papá eres tu... Creo que sí ¿Qué pasa si te meto un KB, KB? A lo mejor se pongo una multa Pero bueno, aunque seamos cambiados, no somos parecidos Ahí viene el estúpido Mira pues, cayeron igual ¿Cómo que no puedo ser un Uber siendo ciego? ¡Bien quiere UV! Bueno, soy buena persona Así que vamos a devolverle este carro a la policía Ahí está su carro Me voy a ponerle freno Ah mira, me va a alimentar a pajarito Uh, la policía nos protege ¡Pero no! ¡Casi! Uh, me salvé Eh, dispararon a la policía del cielo No disparé a la policía del cielo ¡Evacúen antes de que explote! ¡Salten! ¡Salten, no te vayas a la mierda! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar en tres sábanas! ¡Uber! ¡Al camarógrafo, no! ¿Alguien pidió Uber? ¡Ey! ¡Policía! ¡Quédase quieto! ¡Sí! ¡Así mismo! ¡Ahí le dejo su carro! ¡Uh! ¿Eso fue un bug? ¡Ah! ¡Ah, hay una cámara! ¡Oh! ¡Deja de hacerme correr el puto! ¡Ahora te voy a cansar! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Quieto, policía! ¡Aaah! ¡Policía! ¡Mataste a mi compañero, pendejo! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene olor a mi padre, John Cena! ¡Y yo me dolió también, pendejo! Bueno, esta vez sí le voy a devolver el carro a las policías. ¡Ahí está su carro! ¡Otra vez el freno! ¡Waah! ¡Parece familiar! ¡Apárate! ¡Uuuu! ¡Ahora vamos a cruzar la calle! ¡Pero, ey! ¡El semáforo, pendejo! ¡Ay, se me cayó la pavita! ¡Deja de buscar droga, perro! ¡A ver dónde llegaré a este brote! ¡Ahora! ¡Ya iba llegando! ¡Ay, qué buenos esteroides! ¡Yo protejo estos árboles! ¡No los atropellen! ¡Me voy a llevar su carro! ¡Adiós! ¡Adiósito, policía! ¡Adiós! ¡Me voy a llevar lejos de este carro! ¡Bien, mi papá! ¡No, no creo que sea tu padre, hijo! ¡Ya renuncia a ello! ¡Voy, voy, voy! ¡Te dije! ¡Ojalá no me vea! ¡Si me ve, me va a pegar! ¿Dónde carajo está este, bro? ¡No! ¡Me dedo dinero! Bueno, a lo mejor está al otro lado del parque. ¡Ya se fue! ¡Policía! ¡Alto ahí! ¡La vida es preciosa! ¡No se suicidio! ¡No vale nada! ¡La vida es preciosa! ¡Dija, la vida es preciosa! ¡A lo mejor tiene razón! ¡Cámona, linda! ¡Ah, verdad! ¡Sobreviví! ¡Eh, cierro la puta! ¡No, ábrela! ¡Ciérralo! ¡No, ábrela! ¡Ahora soy mayor! ¡Puedo ser esa cara a veces que quería ser de niña! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Suscríbete y dale like! ¡Los carros! ¡Ahí me podemos volar! ¡Otra vez! ¡Esta pendejo! ¡Pu! 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 Policía, eh, lo siento, eh, eh, hoy día llegó tu día de reemplazo! ¡Ok, chao! Ok, buenito, día de trabajo, vámonos, a buscar matones! ¡Ese es men que haces, se roba carros! ¡Pu! ¡Puta esta la policía, más respeto, pendejos! ¡Yo! ¿Qué es que te ha metido? ¡Tengo miado, tengo miado! ¡Ah, cállate! ¡Vamos! ¡Policía, puto! ¡Ay! ¡Estás en contra de la policía, policía! ¡Ay, está bien, pendejo! ¡Vengase para acá! ¡Ay, tengo miado a la policía, si yo soy la policía, pendejo! ¡Qué, pendejo! ¡Vamos a usted! Bueno, aquí estamos a salvo, no como en el suelo. ¡No se crean, puto! Backflip, 360 y golpe negro, pum, ¡eh, muerto! ¡Que retroceda lentamente, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Me he quedado para el fléxico! ¡Ah, Shaolin! ¡Toma, Shaolin! ¡Toma, Shaolin! ¡Aaah! ¡Racino! ¡Pacón de Street! ¡Ay, qué cansado! ¡Ya, paren, 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 paren! ¡Y hay seguidores! ¡Ahí se quedan, chao! Bueno, del retroceso, sí, hasta ahí al monumento. ¡Eh, vayan corriendo! ¡Eh! ¡No renuncien! ¡La motivación siempre a 100! ¡Wow! ¡A lo mejor esta vez la sorpre... ¡No, hola, bebé! ¡Cuidado, me atrapaña, policía! ¡Me salvé la justa! ¡No! ¡Está buena la nueva, Paul! ¡Porque tal vez! ¡La no se la va a... ¡Cuidado, sí! ¡Uy, wey! ¡Ala, la, 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 la! ¡Dile! ¡Yo pienso en ti, baby! ¡Todo el día! ¡Por qué no me haces caso, maldita perra! ¡Ja, ja, 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 puede ser y bueno gente este se ha olvidado el día de hoy es algo diferente espero que les haya gustado ya saben lo que voy a decir soy mi chifo y sin más ni menos ya saben qué hacer hasta luego